Hola, hola, buenas noches, ¿qué tal? Ya casi iniciamos. Bueno, ya casi iniciamos. Buenas noches, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, bienvenida, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo sigue, Claudita? Ya dando, así va, ya dando todo por el todo, diga. Bien, gracias, adiós, buenas noches. Excelente. Ok, voy a pasar a asistencia. Jercito. Alianzo. Hola, buenas noches, presente. Hola, buenas noches, bienvenido. Claudita. Claudita. Claudia. Presente. Gracias. Deysi, Xiomara, mire, le extrañamos ayer. Hola. Buenas noches. Hola, buenas noches. Qué bien que me hayan extrañado. Hoy ya estoy aquí. Gracias. Ay, ay, ay. Sí, díganme, le pasaste al camarita que no está ahí. Y yo, bueno, dije. Sí. ¡Alvita! ¿Qué le pasó? Eh, como le comentaba la vez pasada, me le, tenía un bebecito chiquito que tengo allí. Sí, súper mal y me ha pasado ocho días, súper mal que hoy, pero ya estoy aquí. Ya me he dormido. Sí. Vaya, gracias a Dios. Gracias. Gracias. Bueno, ok. Eh, Alvita. ¿Alvita? Alvita. Bueno, en lo que nos contesta Kevin. Bienvenido, Kevin. Hola, hola, buenas noches, presente. Hola, buenas noches, gracias. Amy, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola, licenciada, buenas noches. Bienvenida, bienvenida. Gracias. Ya listos y preparados para un nuevo día. Esta es nuestra clase número catorce. Nuestra clase número catorce, joder. Así que voy a ver cómo van los chicos. Bueno, en honor al tiempo, mientras las demás y los demás se conectan, vamos a dar inicio a nuestra clase. Como siempre, recordando el aprendizaje el día anterior. ¿Quién quiere comenzar con lo aprendido el día de ayer? ¿Quién quiere comenzar? ¿Quién comienza? ¿Qué recordamos del día de ayer? ¿Qué recordamos? ¿Claudita? ¿Qué se acuerda, Claudita? ¿Qué se acuerda? De lo de... Las dos palabras en inglés, auban... Dele, dele, dele. Soy muy mala para el día. No se preocupe. No se preocupe, perdón. Déjeme acordarme. Que no tengo ni mis apuntes ahorita. Auba, no. No. Y así va. Una es Ingo Marketing y el otro es Outbound Marketing. Sí, de eso. De eso, exacto, dice la compañera. Muy bien. Ok. ¿Qué más se recuerda de eso? Bueno, lo que se acuerda, nos ayuda Amy. Amy. ¿Nos ayuda Amy? ¿Amy? Hola, hola. Perdón, perdón. Escucha. Sí, ahora sí. Vale, vimos lo de Inbound Marketing. También vimos lo de Outbound Marketing. Creo que los he dicho bien. También vimos, hicimos una actividad que nos dejó, que era hacer nuestro objetivo principal de nuestro emprendimiento, empresa, lo que tengamos en mente. Y también hicimos nuestro, identificar nuestra mayor persona, de ahí para quienes van dirigidos. Y nuestras redes sociales, las redes sociales con las cuales vamos a implementar para poder crecer. O el objetivo que tengamos, para qué vamos a utilizar las redes sociales. Y vimos también un video de las diferencias de Inbound Marketing y Outbound Marketing. Ok, ok. Para no decir todo. Ah, mentira. Ok, precisamente estuvimos hablando ayer de Inbound y Outbound. También estuvimos hablando muchísimo de los objetivos planteados. Y qué bueno que lo tengamos ya así en mente. Igual los que las y las que no estuvieron ayer, no se preocupen. Vamos a hacer el espaciocito para poder definirlos nuevamente. Y hoy vamos a hablar ya de la estrategia o de una campaña publicitaria o una estructura con la cual deberíamos tener como resultado ya para aplicar en nuestras páginas. Y si usted no tiene todavía un negocio, pues ya saber cómo lo va a hacer. Para ello, vamos a hablar primero un poco del embudo de conversión o un funnel de venta. Vamos a hablar un poco de este método o de esta estrategia, la cual nos permite poder definir los diferentes pasos que tiene un usuario y dentro de ello, más que todo, está en la web y a partir de ahí, este no solo convertirse en un lead, ¿verdad? Sino que también que este, pues nos compre nuestros productos o servicios. Creo que se nos ha incorporado más compañeros. Bueno, ya voy a volver a pasar asistencia. Luego de eso, vemos que el embudo de conversión funciona de la siguiente manera. Lo primero que hace es atraer... Lo primero que hace nuestra estrategia es atraer al cliente, convertir en esa atracción en un interés, concretar la venta y que el cliente quede satisfecho. Eso es básicamente los pasos que se siguen. Cuando nosotros vemos y lo aplicamos a nuestro contexto diario, perdón, nos hacemos la pregunta, ¿cómo atraigo yo a mi cliente? ¿Cómo hago que esa atracción se convierta en un interés, que me quiera comprar? Que ese interés no solamente se quede ahí, sino que también me compre. Y que ese cliente se vaya satisfecho. ¿Cómo hacemos eso? ¿Quién me ayuda? ¿Cómo hacemos estos pasos? ¿Quién me ayuda con esos pasos? A ver. Lájil, ¿los escucho? ¿Tienes miedo a hablar? ¿Cómo hacemos para hacer esos pasos? ¿Cómo hacemos? ¿Cuál era la pregunta? Ok. Ya nosotros implementando en nuestro negocio, ¿cómo hacemos para seguir esos cuatro pasos del funnel de ventas? Es decir, atraer, convertir, cerrar y deleitar. Traducido, ¿verdad? ¿Cómo atraigo al cliente? ¿Cómo convierto esa atracción en interés? ¿Cómo cierro esa venta? ¿Y cómo hago que el cliente se deleite o esté satisfecho? ¿Cómo hacemos? Bueno, pues, creería yo, no estoy muy seguro, pero, como lo primero, sería como... ¿Cómo atraer al cliente? Es lo primero que me ha mencionado. Ajá. ¿Cómo hacemos para atraerlo? Bueno, pues, creería que sería como un buen marketing, dando una publicidad que viene de curiosidad a la gente o algo así, pero yo creo que podría ser más fácil. No soy de otra compañera. Ok. Ok. Vaya, ¿quién le quiere ayudar? ¿Quién me le quiere ayudar a Gerson? ¿Quién me le quiere ayudar? Ahí pide ayuda. Ok. Bueno. Cuando nosotros hacemos este ejercicio y está definido, por ejemplo, en marketing o en marketing digital, de repente nosotros vemos publicaciones que nos llaman la atención, ¿verdad? Y de repente, por ejemplo, en el caso de cosas de, no sé, a mí se me ocurre, Gerson, cosas de cocina, utensilios de cocina, un juego de cuchillos precioso o de espátulas o no sé. Hay tantas cosas que podríamos encontrar. Pero muchas veces solamente es esa atracción de ese producto. Y lo primero que hacemos, voy a ir a ver qué hay en esta página. Vemos que en la página vemos que este tipo de productos nos atrae muchísimo y esa atracción no solamente se vuelve superficial, sino que ya se vuelve en un interés. Esa que conocemos como conversión ya se convierte en un interés y ese interés se vuelve en un cierre. Es decir, no solo me quedo a nivel de tan bonitos los cuchillos, tan bonitas las espátulas, tan bonitos, etc. Los productos que estemos viendo, sino que también vengo y compro. Compro y ya después quedo satisfecho. Entonces, esos son los pasos que nosotros regularmente hacemos en nuestro día a día. Ustedes lo hacen día a día. A lo mejor los que no tenemos un negocio ahorita de pronto no, pero deberíamos de sol en su momento. Ejemplo de ello. Quiero ver. Necesitamos un tributo. Gerson, ¿a quién pide de tributo? ¿A quién pedimos de tributo? Usted elíjala o elíjalo. Para que nos ayude. Estaría entre Amy y Xiomara. Ah, vaya. Tributos. Justo las que estaba pensando. Vamos con las dos. No se preocupen. Para que no nos quedemos así. Ok. Xiomara, ¿qué hace usted para atraer a sus clientes? Hola. Bueno, en mi caso, como ya le he comentado, me funciona WhatsApp. Yo lo que hago es, a veces veo que mi mercado se me está durmiendo. Así le digo yo a las chicas. Hoy me dicen no han venido muchos clientes. Y es que yo no he hecho ninguna publicidad en WhatsApp. Yo casi todos los días hago. Hago la publicidad y atraigo al cliente. Por ejemplo, vaya, hoy publico la crema, el champú y el acondicionador de cola de caballo, por ejemplo. Ya, ese es el para crecer cabello. Ese es el que, y comienza así. Debe, andarle quitando la cola al caballo. Xiomara. Y entonces, y yo de repente me dicen, déjeme un set a mí. Y al rato y a otro. Déjeme otro set. Y comienza. Entonces, yo comienzo a atraer al cliente con las fotos, ¿verdad? Y le pongo ahí, ¿verdad? Para qué sirve. Lleva este aceite. Se lo puede aplicar en la raíz y comienzo. Entonces, ya comienzo a alborotar a mi público. Y el siguiente día comienzo con otro, ¿verdad? Entonces, llega el cliente. Como la pregunta que acaba de hacer usted. Atraer, convertir, cerrar y deleitar. Pienso, ¿verdad? Lo atraigo con la mirada de eso. El cliente me pregunta. Me pregunta por el precio. Mire, ya está disponible. Eso sería como en la parte de quizás de convertir. Porque es como de que se comunica. Y luego cerrar. Ya pasamos a esa fase de, ¿qué es esto? Ahora, esa atracción no solo me quedó. Ah, lo vi y ya estuvo. Sino que ya. Sí. Ese convierte. Paso dos. En interés. El paso dos. Sí. Muy bien. Ya llega el paso dos. Ya me dice, mire, este, cuánto vale. Ya está disponible. Mire, vienen los cuatro pasos. Y ya me pregunta. De allí me dice, bueno, llego en la tarde a traerlo. Llega, lo compra. Allí es la parte número tres, ¿verdad? Ya cerramos el trato. Cierra. Y ya el número cuatro es que tan bien quizás le cae el producto, que tanto le gustó, si es feliz o no feliz. Me recomendó, no me recomendó. Sí, cabal. Así ya es ya casi que digamos que prácticamente el paso cuatro, ¿verdad? Más o menos si lo entiendo. Bueno, la parte del seguimiento, ¿verdad? Mire. Sí, sí. Ya se le está acabando el champusito, ¿verdad? Él quiere cortar el caballo otra vez. Caballo, sí. Ok. Sí. Justo, justo eso. Era lo que quería. Y ya, ya voy a hacer la retroalimentación. Sí. Amy. Amy, ¿cómo lo hace usted? Hola, hola. Hola. Bueno, yo también me baso más que todo en Guatán. chat porque como es aquí en la colonia, tenemos un grupo que ese grupo prácticamente está casi que, bueno, en realidad todos los de la colonia. Si pasa algo ahí lo escriben, si lo escriben, lo que usted quiera. Lo que vende la gente y lo que no vende y todo lo demás. Entonces. Es una colonia bien comunicativa. Así es. Ah, pues, lo que yo trato de hacer para atraer al cliente es tomarle foto a mi producto y hacer un contenido de valor. En el sentido de que la gente, obviamente, al ver algo que es real y que no es falso, o sea, en el sentido de que, porque yo al inicio empecé así, creo que en algún momento lo comenté, que saqué alguna foto de internet. Y justo cuando ya cambié esa metodología fue que la gente empezó a atraerse más. O sea, fue como, ah, lo que me está enseñando, que bueno se ve, que rico se ve. Ajá, cabal. Entonces, empiezo a mandar fotos. Entonces, quizás no los saturo de fotos y trato de ser muy minuciosa con tantas palabras para que, pues, si la gente no diga, ay, puchica, vea, esa gente como escribe tanto, vea. Así que solo mando una imagen y a veces en el mensaje, porque a veces cuando usted manda mensajes, al menos que las descarguen, se pueden ver. Entonces, solamente pongo un mensajito que sea más atractivo, como por ejemplo, mando una foto de mi menú. Hola vecinos, aquí les dejo mi menú, o algo así. Algo así, ahorita no me acuerdo muy bien, pero la cuestión es que la gente sabe que la foto es el menú. Entonces, ya viene y ya, pues, se fija. Y de ahí sucede que, obviamente, porque todo viene por la vista, entonces la gente cuando ve algo rico, algo así, que le atraiga y que le guste, me escribe. Yo quiero. Ajá, cabal. Mira, me da dos waffles y yo vaya con gusto y cuál le quiere, de cuál le gustaría. Y como yo, al mismo tiempo, hago delivery de dos waffles en adelante aquí mismo en la colonia, eso le da más accesibilidad al cliente. Entonces, a ver, espérame, eso es atracción, convertir, que ya el cliente me escribe, ya le comunico, nos quedamos, yo se lo voy a dejar o en todo caso se lo tengo, le aviso que ya está, esa persona llega y ahí se complementa el cierre. Que es cuando ya me da el dinero, por decirlo así y todo lo demás. Y yo creo que con lo último, con lo de deleitar, aparte de que yo sé que lo que yo vendo es bastante bueno y a la gente le ha gustado porque lo ha vuelto a comprar, está en mi comunicación, en mi atención. No solamente en lo que escribo, sino que también en el momento de entregarlo, en el momento que me llegan a buscar. Y entonces eso también a la gente le ha gustado muchísimo. Hay mucha gente que dice, mira, aquí me gusta porque son muy atentos y en otro lado son aquí, son allá, que no sé qué. Y aparte que son personas que obviamente... Ajá, cabal. Y también otra forma que hago es que cada cierto tiempo mando, no lo hago siempre porque como es en la colonia, debería saturar mucho al cliente. Que es que mando a los chats que me han comprado, aparte de mandarle del grupo, pero a la gente que me ha comprado a veces solamente les aviso, les mando un mensaje. Entonces, estamos a la orden con nuestro waffle y la imagen. Y se lo mando al chat, pero eso es cada cierto tiempo, no es todos los días. Entonces, necesitaría condoleitar. Ok. En el caso que usted tiene, a mí se me ocurre que podría implementar una estrategia de fidelización, así por medio del chat. Y si le puede ser funcional, por ejemplo, elige 10 clientes este día. Y dice, si vienes a comprar dos combos de waffles, te regalo el tercero. Pero ahí tiene que ver la parte de costos, ¿verdad? Eso tendría que ser ya una estrategia de fidelización que nos pueda funcionar, ¿verdad? Pero no para todos los casos nos aplica, ¿verdad? Porque aquí en el caso, como el producto podría ser más accesible o un waffle sorpresa, qué sé yo, se me ocurre, ¿verdad? Ya seleccionando porque también buscamos fidelizar. Entonces, sí, es una muy buena estrategia. Sí, solo quería comentar que en mi caso, como yo soy con mis papás, yo les hablo platicado para tener algún combo, específicamente algún día, y ellos me han ayudado con lo del café. Entonces, al final, sacando el costo del café, vea, y todo. Entonces hemos puesto un combito, o sea, tanto de mi waffle como el combo del café. Y así la gente, pues, llega también al negocio y ingiere otras comidas, porque no solo vendemos waffles, sino que también pan del rosario, café, frappés, cappuccino, y todo eso. Mira, hasta acá sentí el olor a pan, y a los waffles y todo ahorita. Ya me estoy deleitando yo, sin ser sucienta. Ya quiero cappuccino, yo también quiero cappuccino. Ya les dije que vengan. Vaya, ahí vamos a llegar un ratito. Muy bien, justo, justo todo lo que ustedes acaban de mencionar, es lo que hablábamos, y decíamos, en realidad estoy haciendo un punto de venta como lo estoy haciendo. Es decir, pues tú ya lo haces. Ahora bien, lo mismo se aplica en redes sociales. Genero una estrategia que sea atractiva, el cliente va, pregunta, me preguntó, le di la información, ya con la información que le di, me dice si le compro o no le compro, y ya lo recomiendo. Entonces, prácticamente esa es la estrategia del funnel de ventas, o el embudo de conversión, que es el que nosotros deberíamos de tener siempre así, ¿verdad? Como parte de nuestro día a día. Entonces, si se dan cuenta, ustedes ya hay muchas cosas que lo hacen, hay muchas estrategias que ustedes ya las aplican, solo que lo hacíamos de manera empírica. Es decir, no sabíamos cómo se llamaba lo que estábamos haciendo. Entonces, qué bueno, qué bueno que todos, de alguna manera, estamos haciendo esa estrategia. Ahora bien, vamos con otro tipo de estrategia, que es el marketing de contenidos. Este marketing de contenidos, lo que busca es que el cliente se pueda involucrar, que no solamente se convierta en un lead, sino que también se convierta en un cliente. Lo hacemos a través de innovación, lo hacemos con contenido de valor, ya lo hacemos con una acción positiva, es decir, que el cliente se sienta no solo atraído, sino que sepa que lo que le estamos vendiendo es algo de calidad, algo que cumple o suple las necesidades que tiene y todo eso. Pero dentro de, no se preocupe que yo se los mando después la presentación. Dice que algunos están copiando. Dentro de esto, también tenemos el efecto que este va a causar. ¿Se recuerdan que hemos venido hablando desde el inicio? Algunos objetivos que deberíamos plantear. Decíamos en algún momento, ¿cuál es mi objetivo? Quiero vender, quiero posicionarme, quiero fidelizar clientes, quiero introducir un nuevo producto o servicio. Entonces, el efecto que genera el marketing de contenido, por ejemplo, si mi objetivo, si uno de los efectos que podemos conseguir o perseguir, es por ejemplo el aumento de las ventas con mis contenidos que estoy generando. Yo voy a aumentar mi venta porque al final, ustedes se dan cuenta que lo que necesitamos es vender más, no solo darnos a conocer en las redes. Entonces, si yo quiero crear un vínculo con las personas o lo que decimos, fidelizar al cliente, es importante que nosotros de alguna manera podamos fidelizar a nuestro cliente porque de esa manera nosotros podemos crecer aún más de lo que ya lo hemos estado haciendo. Por eso yo le decía ahorita a Amy, sería interesante que con esa estrategia que usted implementa de darle la información al cliente, hagamos una estrategia que esté alineada a la fidelización. De pronto, usted puede incluso tomar datos de las fechas especiales de cumpleaños de los clientes. Mire, le voy a decir algo, algo tan sencillo, y es que si a usted le cae un mensajito de feliz cumpleaños, usted se siente sumamente bien, entonces se siente sumamente importante, y más si la marca o quien le dio esos productos o quien le vende productos le dice, hola, feliz cumpleaños. Wow, eso genera ese vínculo, esa fidelización que nosotros estamos buscando. ¿Cómo vamos a obtener esa información? De pronto, le preguntamos directamente al cliente, de pronto generamos una estrategia de, para este mes de tu cumpleaños, tenemos estos descuentos, qué sé yo, hay mil formas, hay mil formas de poder fidelizar a nuestros clientes, y que el cliente no solamente se sienta así, que no se acordó de mí, sino que dices, wow, ¿sabe qué es mi cumpleaños? Y eso me hace sentir bien. Un ejemplo, por ejemplo, los que tenemos miseláneos y diferentes productos, de pronto ahí tenemos productos que no se van, que están pegados, etcétera. Sabemos que es el mes del cumpleaños de la persona, y imagínense que usted le mande una promoción de mes a los cumpleañeros, tiene 10 cumpleañeros del mes, y le dice, ok, ¿qué estrategia podemos aplicar? Ah, le voy a regalar un producto a los 10 cumpleaños, yo sé que son mis clientes. Durante todo el mes de mayo, o durante el mes de tu cumpleaños, por compras superiores a 15 dólares, le damos un regalo de sorpresa, a lo mejor una crema que tenemos tiempo de no vender, a lo mejor un artículo que no se ha ido, o sea, estamos vendiendo, y le estamos generando este vínculo de importancia al cliente. Imagínense qué tanto, qué tanto se puede hacer para que el cliente se sienta, wow, tengo ganas de ir a comprar, y no me dejarán mentir los que de alguna manera, de repente nos caen mensajitos por medio de email marketing, donde nos aparece, solo el mes de tu cumpleaños, y les digo, aparece, solo durante el mes de tu cumpleaños, por si presentas tú, o nos dices que estás cumpleaños, te vamos a dar un postre, te vamos a esto, wow, eso genera muchísimo relación con mi cliente, y eso nos crea unos vínculos muy, muy importantes, y a partir de esos vínculos, usted puede fidelizar al cliente, eso es como uno de los efectos que podemos lograr con el marketing de contenido, y la información que nosotros podemos recopilar. Luego, vemos que tenemos solución de los problemas, lo veíamos allá, cuando estábamos viendo, GoToMaker, ¿se recuerdan? Que decíamos, qué problema le estoy solucionando al cliente, ok, yo le estoy dando una solución, ya el producto sí, pero yo le estoy solucionando el problema que tiene, buscamos posicionarnos, lo veíamos cuando hablamos del SEM y el SEO, más que todo estuvimos hablando del SEO, que era el posicionamiento de las palabras, ¿se recuerdan que hablábamos? ¿Qué tipo de palabra voy a usar? Decíamos, pero mire, es que la descripción, yo pongo todo, sí, pero tenemos que usar palabras, por ejemplo, decíamos, usamos emprendimiento, travel, salvadores, etcétera, y hablábamos también de los hashtags, que eran muy importantes al hacer, y luego, la comunicación de los valores, cuando nosotros hablamos de comunicación de valores, no solamente estamos enfocados a, mire, yo soy responsable, mire, yo tengo muy buena comunicación, mire, yo soy responsable, no, es el valor que la empresa o el negocio le está generando a mis clientes, ¿cómo se lo hago saber? Bueno, pues que tenemos la responsabilidad de entregarle los productos a tiempo, que tenemos la responsabilidad de entregarle productos, de calidad, que tenemos una muy buena comunicación, que le resolvemos un problema, que tratamos de no generar ningún tipo de conflicto, y podemos hablar una diversidad de valores, por ejemplo, mire, nosotros somos íntegros, tenemos integridad, una cantidad de cosas que podemos decir, preguntas hasta acá, preguntas hasta acá, preguntas, porque vamos a entrar ya a otro tema, dudas con respecto a, al marketing de contenidos, exacto, Gerson, hay lugares donde el día de su cumpleaños come gratis, pero también hay que aplicar restricciones, ¿verdad? Entonces, recordemos eso, aplicar restricciones, y es lo mismo que nosotros debemos de trasladar, ¿sí? Entonces, hay muchísimas estrategias que usted puede implementar, para poder fidelizar al cliente. Muy bien, preguntas hasta acá. Ok, pregunto yo entonces, ¿qué pregunta le voy a hacer? Ok, la pregunta sería, ¿qué tipo de contenido hemos generado? ¿O qué tipo de contenido vamos a generar? Para poder tener esta vinculación con nuestros clientes. ¿Qué tipo de contenido podríamos generar? ¿Qué tipo de contenido podríamos generar? Lick, yo comentaba, que, que, bueno, uno de los objetivos principales que me metí al curso, que decía, yo quiero refrescar mi mente, ¿verdad? Porque, ya como 10 años de no estudiar, decía, de repente no me acuerdo si la vez se escribe por un lado y para el otro. Y entonces, esa idea que, que acaba de decir usted del cumpleaños, no la había pensado, y, y mis clientes son como muy cercanos, y lo puedo hacer. Y pasa eso, como decía usted, a veces uno tiene producto rezagado, no porque no sirva, ¿no? Que porque a veces la gente no sabe para qué sirven, ni no sabe cómo huele, ¿no? Y es que es un buen producto, pero allí está detenido. Entonces, la gente, ¿quién no se alegra que le regalen una cosita, verdad? Y entonces, y eso de lo del cumpleaños, me ha parecido una idea que yo lo voy a tomar en cuenta. Entonces, allí solo agradecerle, porque ya me dio un tip, porque, pues, lo que queremos es vender, y atraer más clientes, fidelizarlo. Fidelizar a un cliente no es fácil, porque los clientes son infieles, pero, eh, los más infieles que pueden haber. Correcto. Pero, eh, siempre, verdad, que, que sepan de que hay algo como que para el cumpleaños, de su cumpleaños, o el día de su cumpleaños, eso, este, va a llegar, el cliente va a llegar ahí una vez sepa de la promoción, ¿verdad? Entonces, me ha parecido excelente. Excelente, gracias, Marita. La verdad que, cuando nosotros podemos, y, y esto, lo podemos trasladar a, eh, ya a una red, ¿cómo lo voy a trasladar? Ah, bueno, simplemente hacerle saber que durante este mes, al inicio del mes, ¿verdad? Digamos, hacemos una publicación, este, dos días, le estamos dando énfasis, o estamos tratando de refrescar esa publicación, y, esa publicación, durante el mes de mayo, durante el mes de junio, o, en el caso, ¿verdad? Tal vez, si, si no es el tema del cumpleaños, porque es demasiada población, la que, estamos atendiendo, y difícilmente, tengamos en este momento, la capacidad para recopilar toda esa información, y, ¿qué pasó con lo que ya cumplieron años? Ah, bueno, entonces, apliquémoslo, eh, a los eventos del mes, ¿qué eventos hay en el mes? Por ejemplo, enero, el día de Reyes Magos, así, para febrero, el día de San Valentín, para marzo, no me recuerdo, pero, siempre, mire, por el día de la tierra, porque, viene el día de la mujer, porque viene el día de la tierra, esta semana, que es el día de la, que va, estamos, estamos celebrando el día de la tierra, el día del gato, del coche, mire, hay tanta forma, quien hace eso, es Open English, es el que hace eso, va, pone una promoción, y dice, ¿qué por qué hoy es? Y, y, pone la misma, pero, el siguiente mes, pero, el 75%, pero, aunque, todo el tiempo, es el mismo, pero, eso hace él, que por el día de la independencia. Solo por hoy, solo, fíjense que, a mí me llamó la atención, a veces, las redes, quizás detectan, que uno ha subido un poquito de peso, de repente, me aparecieron, unas, unas fajas, y, y mucho comercial de, hola, 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 se quedó, no sé, se me quedó a mí pegado, ¿verdad? Yo creo que sí, porque no, ok, muy bien, estábamos, ok, no sé si, si me logran escuchar, que yo les decía, que he subido un poquito de peso, y de repente, me aparecen, fajas, y yo, estoy subidita de peso, pero no es para que me lo diga, Facebook, y yo, ok, y, y, me llamó la atención, que me apareció, en, una, publicación, en Messenger, y, y apareció en la faja, y, que no sé, que, que moldea tu figura, y bla, 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 pero después me di cuenta, que no, que es una estrategia, que he usado, esta, esta, este negocio, y está tratando de llegar, a bastantes, clientes, y me aparece, y, eh, cuando ingresé, me apareció el gran rótulo, antes, tanto, ahora, la mitad de precio, verdad, pero, había un, cronómetro, un, un, un contador de tiempo, solo te quedan, 24 minutos, para concretar la cuenta, imagínense, que técnica, en el momentito, y, vale tanto, y, vale tanto, qué barato, y, 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 hola, que te está pasando, estás cayendo, estás cayendo en esta, en esta, eh, en esta, eh, embudo de conversión, el cual me está, eh, generando muchísima atracción, claro, como ya sabemos cómo funciona, una vez así, stop, no es así, pero, el punto es que, hay muchas estrategias, que se pueden implementar, y, ustedes pueden, el, el límite, usted mismo, usted mismo se pone el límite, y, en realidad, quiere, o no, o no quiere, eh, generar, este tipo de estrategia, y, como les decía, una de las estrategias, que usted puede implementar, podría ser eso, probablemente, no, no tenga que ser, eh, así como, nos ponía el ejemplo de la compañía, en el de Open English, que todos los meses es la misma promoción, pero, bajo, otro esquema, a ver, también, que por ser el día del amor, nosotros podemos, incluso, sí, poner, que, digamos, que la compra de 15 dólares, como dices, está en adelante, o que pinche un globo regalón, ahí, inventarse alguna cosita, ¿verdad? Por ahí, sí, exacto, exacto, ok, creo que Javier me había pedido la mano, ya ratito, disculpe Javier, cuéntenos, emoción, Javier, este, tengo una pregunta, diga, me escucha, sí Javier, lo escuchamos, sí, 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 ok, este, quería ver, este, que, que me recomendaría, prácticamente, para venir, y, guardar toda la información, de los clientes, primeramente, ¿verdad? Porque, de tomando en cuenta, lo que está diciendo usted, de, de mandarlos un mensaje, lo que es cuando ellos cumplen años, ¿verdad? O, bueno, realmente en eso, centremos, la verdad, este, cómo haría, para mantener, este, agendado todo, las fechas de cumpleaños de ellos, o, y, ¿cómo tendría que hacer, para pedir esa información? Muy buena pregunta, bueno, pues, en algunos casos, así va, directamente, mire, nos puede proporcionar esos datos, con el afán de, en el caso, podríamos hacerlo, con un formulario, independiente del tipo de cliente, que tenga también, Javier, porque, eso influye mucho, a lo mejor, lo, lo podamos hacer, face to face, preguntárselo por whatsapp, o, si tenemos este tipo de clientes, que nos pueden llenar un formulario, sería muchísimo mejor, para al final, tenerlo, los registros, en una, tablita de excel, se nos facilitaría, muchísimo más, pero, ahí va a depender, de qué tipo de clientes, usted tiene, y qué tipo de estrategia, va a implementar, para poder recopilar, esta información, y no, no lo hagamos, y hagámoslo de frente, no lo hagamos, con el afán, de que el cliente, se vaya a sentir, incómodo, sino que, por el contrario, en el principio, nosotros tenemos una campaña, de fidelización de clientes, o, a nosotros nos gusta, mandarles mensajitos, para comentarle, las promociones, que tenemos, no precisamente, el tema del cumpleaños, se los hacía mencionar, porque es como lo más, como lo más cercano, a poder, generar ese vínculo, lo más cercano, pero no precisamente, tiene que ser el tema del cumpleaños, muchas veces, con el tema del whatsapp, que tengamos el número, podemos, mandarle nuestros productos, o servicios, porque al final, lo que buscamos, no es felicitar, a la persona, por su cumpleaños, sino que lo que estamos buscando, es fidelizar al cliente, con nuestros productos, o servicios, claro, esa es una estrategia, que podemos implementar, pero hay clientes, o hay algún, tipo de cliente, que no le va a brindar, esa información, en el caso, habría que revisar, y valorar, qué tipo de cliente, tengo, y a partir de ahí, definir, si lo que busco, es generar una estrategia, donde, yo, por ejemplo, en el caso de Lenda, está súper genial, en el caso de Emi, no sé si está Francisco, o no está Francisco, pero, el tema del cumpleaños, bien acertado, en el caso de, de Gerson, podría ser, pero hay clientes, que no nos, no nos es funcional, por ejemplo, en el caso suyo, Javi, no sé si sería, más adecuado, mandarle, directamente, a su WhatsApp, el tipo de promociones, que tenemos, el tipo de, productos nuevos, que tenemos, etcétera, entonces, ahí habría que definir, una estrategia, diferente, a la parte, de la fidelización, por el tipo, de rubro, que tengamos, sí, eso sí, la verdad, este, sí, también tienen que ver, verdad, y no es de solo felicitar, el día de compañero, sino que solo es de, de, algo que me amó, la atención, verdad, sino que, hay promociones, y hay mucho por celebrar, dijo, todo el año, entonces, hay bastante, sí, entonces, por ejemplo, mire, con que ustedes tengan el número de WhatsApp, tienen muchísimo, para, para poder, compartir información, hay, hay, hay diferentes estrategias, que podemos implementar, para que, de estar a nuestros clientes, muy bien, sí, gracias, ok, yo quiero compartir, Glenda, sí, Glenda, o, Alba, ¿Quién, Alvita? Alvita, no sé, no sé, no sé, no sé, vamos con Alvita, y luego con Glenda, una de las estrategias, que yo, hice, para obtener, el número de WhatsApp, de los clientes, fue, este, hacer una rifa, y, los clientes, por la compra de, ¿qué? cinco dólares, en adelante, llenaban, un cuponcito, que ahí, venía el nombre, la dirección, el número de teléfono, y así, yo obtuve, los números de WhatsApp, de ellos. Ok, muy buena estrategia, muy, muy buena, porque al final, lo que nosotros buscamos es, insisto, dar a conocer nuestros productos y servicios, hay diferentes formas de conocer, nosotros podemos, ayudar a eso, Glenda, 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 y, este, sí, bueno, yo antes, en la empresa, y decían que, bueno, lo que nosotros usábamos, más que todo, con los clientes, pedirles el número, ¿verdad? y ahí, ya le decíamos que si le, le podemos compartir en el Estado, más que todo, verdad, que hoy está bien fácil, también esa forma, que en el Estado, le, le, le podemos compartir las, las ofertas, los promocionales, verdad, que teníamos, y la gente, la mayoría, encantados, verdad, y funciona bastante ese método, y también, yo, este, siempre, visito una sala de belleza, y ahí, le da una tarjetita, y ahí, este, ellos cada vez que uno va, le ponen un sellito, y entonces, le dicen, cada tres visitas, usted se gana un corte, o se gana, una, no sé, ¿cómo se llama? Manicur, depende cuántas, digamos, tres veces, cinco veces, diez veces, la que como une, así es, el servicio gratuito, que va a recibir, pero ahí, recordemos, que va a depender, del tipo de productos, servicios, que nosotros vendemos, porque, imagínate que, para él, ni, no creo que sea funcional, tener así, por cada, sí podría ser funcional, por ejemplo, esta estrategia, el del café, el del café, podría ser, ok, por, siete, cinco, tres, cuatro, sellitos, qué sé yo, este, damos un capuchino, un moca, un americano, qué sé yo, el cafecito, ¿verdad? Eso sí podría ser, bueno, entonces, ahí, el límite, es la imaginación, de cada uno de ustedes, ok, bien, yo, yo quisiera, profundizar un poquito más, pero necesito, presentarles algo más, porque les va a quedar, una actividad, que tienen que desarrollar, para entregar el día de mañana, los que lo puedan hacer en su computadora, lo pueden hacer en un archivo de Word, y lo comparten al grupo, y los que no, lo hacen a lápiz, o a la, en una hoja de papel bombo, de cuaderno, de lo que tenga, y le toma la fotografía, y lo manda al grupo, porque queremos tener ya, eh, su estrategia, o su plan de, eh, social, o, su estructura de campaña, entonces, acá vamos a ver, una estructura, estructura de campaña, hay una diversidad, porque hay una diversidad de estructuras, pero, vamos a utilizar esta, que es como la maja, más cercana, a nuestros contextos, y de esa manera, ustedes puedan, hacer su, respectivos análisis, se recuerdan que, en, nosotros ahorita, estamos en este punto, ayer hicimos el ejercicio, donde definíamos el objetivo, el segmento, y definíamos la red social, ahorita, yo lo llevé, justo a este punto, justo a este punto, en este punto, en este punto, los tengo ahorita, recuerden que ayer, estuvimos hablando, de, en la estrategia, acá, ahora, ahora, para, definir una, un plan de social media, o una estructura de campaña, primero, primero lo ideal, es que hagamos un análisis, a ver si Omarita, recuérdeme que es un análisis, da, o joda, yo, Marita, Marita, Mara, hola, hola, yo hablando, y con la, con el, ay, no había activado, la bocinita, fortalezas, fortalezas, habilidades, debilidades, y amenazas, ok, el, 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 es, o joda, porque lo podemos encontrar, de la otra forma, sí, son debilidades, amenazas, fortalezas, y oportunidades, oportunidades, ajá, oportunidades, ajá, ok, sí, sí, es que me puse aquí, a ver que decía, dafo, y lo pongo aquí, fada, por poner foda, ajá, no se preocupe, no se preocupe, el dafo, o foda, nos permite poder analizar, cómo estamos, analizar, desde, qué estoy haciendo bien, qué no estoy haciendo bien, qué debería de mejorar, qué no debería de mejorar, y esto nos permite, tener como una radiografía, de nuestro negocio, por ejemplo, una debilidad, podría ser, que, no sepamos manejar, las redes sociales, o, que le tengamos temor, a las diferentes redes sociales, que no sea Facebook, eso podría ser una debilidad, las fortalezas, y las debilidades, son factores, controlables, es decir, que, esto es interno, es decir, que yo sí lo puedo controlar, pero, las amenazas, y las oportunidades, son factores, no controlables, y son externos, es decir, que esto, no lo controlo, y esto sí lo controlo, entonces, ¿por qué dejado mención de eso? Porque si es necesario, que ustedes hagan, este análisis, un momento, para poder continuar, con su plan, de social media, luego vemos, el análisis, de la competencia, qué es lo que está haciendo, la competencia, y en qué puedo mejorar, ojo, el análisis, de la competencia, no es para, aquí está haciendo mal, y a partir de ahí, voy a aprovecharme, de lo que, no, acuérdense que, nosotros tenemos que ser, éticos, con la competencia, no podemos tener, una competencia desleal, es decir, que no voy a ir a, a decirle, al cliente, mire, es que allá, lo tratan mal, o el producto, no es de calidad, no, hay que tener cuidado, para poder pasar, a la parte, de la definición, de los objetivos, que tenemos, que era el ejercicio, que vimos el día de ayer, y decíamos, qué objetivos tengo, y, mencionábamos, algunos objetivos, algunos decían, fidelizar, otros, darme a conocer, otro decirle, mire, yo voy a vender, comida, tradicional, con comida, para palabras diferentes, etcétera, entonces, acá, yo defino, mis objetivos, luego vemos, el público objetivo, decíamos, quién es mi mayor persona, quién es mi segmento, y yo, a partir de ahí, puedo definir, la siguiente estrategia, que será, cómo lo voy a hacer, ah, bueno, voy a hacer una estrategia, de marketing, en redes sociales, voy a hacer una estrategia, de email marketing, voy a hacer una estrategia, estrategia, de email marketing, y lo voy a hacer siempre, a través de, Facebook Ads, lo voy a hacer a través de, de Google Ads, etcétera, y va a definir usted, cómo lo va a hacer, luego, los medios, que va a utilizar, se recuerda, cuando decíamos, quién es mi público objetivo, como idea, sé quién es mi público objetivo, a mí se me va a facilitar, identificar, la red social, que lo voy a hacer, y decíamos, ah, la red social, te voy a, a publicar, va a ser en TikTok, va a ser en Instagram, va a ser en Facebook, va a ser en YouTube, en Pinterest, ahí va a definir usted, dónde lo va a hacer, luego de eso, debemos de, ver, las acciones, las acciones que voy a tener, es decir, cuándo lo voy a hacer, recordemos, que para cada publica, para cada red social, hay horarios, ideales, en los cuales, podamos publicar, no quiere decir, que usted tiene, que estar escrito en piedra, que entre tales y tales horas, para publicar en Facebook, no, pero si, las redes también, la calendarización, nos va a permitir, definir, horas estratégicas, para publicar, ¿por qué horas estratégicas? Porque las horas estratégicas, es, quien, una persona, está con su móvil, viendo Facebook, está viendo Instagram, está viendo TikTok, porque hay momentos, que, no nos vamos a engañar, las personas, están ocupadas, o están trabajando, y no le van a prestar atención, a mis productos o servicios, de ahí, con la guía de estilos, ya está orientada más, a cómo lo voy a hacer, qué tipo de contenido, la paleta de colores, entre otros, luego vemos, la parte del presupuesto, recordemos, que lo podemos hacer, de manera orgánica, si uno de nuestros objetivos, es posicionarnos, si, nuestro objetivo, es darnos a conocer, pero si yo ya tengo, un objetivo claro, que vender un producto, a un segmento en particular, la campaña orgánica, no nos va a servir, vamos a necesitar, de un presupuesto, la cual nos va a permitir, llegar, a los clientes ideales, o al cliente, que me va a centretar la venta, y luego vemos, la parte de medición, la parte de medición, lo vimos el otro día, en relación, a cuántos seguidores, tengo, cuál ha sido el alcance, se recuerdan, todo eso que vimos, la semana pasada, veíamos incluso, cuántos le han dado, me gusta, cuántos no le han dado, me gusta, cuántos han interactuado, interactuado con el contenido, cuántos nuevos seguidores, tengo, y tenemos una diversidad, de información, que nos arrojan, las estadísticas, y de esa manera, nosotros podemos ver, si estoy, fallando, o no estoy fallando, en la estrategia, y si tengo que cambiarla, por ejemplo, acá, la estrategia que definí, en el, en el medio de comunicación, o en la red que he utilizado, pero el objetivo, probablemente, sigue el mismo, pero, tengo que cambiar, yo la estrategia, entonces, cuando nosotros vemos, que la estrategia, que acabo de implementar, no me está funcionando, cambiamos la estrategia, o cambiamos los pasos, pero no cambiamos, el objetivo, entonces, por eso es importante, que usted, pueda, hacer esa medición, y a partir de ahí, usted va a ver, qué cosas podrá, o qué cosas no podrá, mejora, ok, preguntas hasta acá, lo que vamos a hacer, esto ya se lo voy a mandar, al grupo, para que ustedes lo tengan, y hagamos el ejercicio, preguntas, pregunte ahorita, escuchamos, Glendita, ah, perdón, este, lo que tenemos que hacer, es el FODA, del negocio, vamos a hacer, toda la estructura, es decir, no, precisamente, tenga que hacerlo, completo, verdad, pero con que usted, me ponga una debilidad, una fortaleza, una amenaza, y una oportunidad, ahí va muy bien, luego vemos, la parte del análisis, de la competencia, quién es su competencia, qué productos, o servicios, vende, si está o no, en redes sociales, si es más grande que ustedes, si tiene más seguidores que ustedes, y así, luego la definición, de los objetivos, aquí sí le voy a pedir, que por lo menos, hagamos dos, o tres objetivos, los cuales vamos a plantear, para el desarrollo, de este plancito, si se comprende ahora, o hay dudas, pregúntes, miedo, pregúntes, miedo, lo que vamos a hacer, en realidad, el ejercicio, así como está, como está, ahí en pantalla, verdad, esto es como una línea de tiempo, de los pasos, verdad, usted si lo hace, en computadora, en una hojita, puede poner el análisis, en otra la competencia, en otro el objetivo, si lo hace, así, a manita, no se preocupe, hágalo de igual manera, en papel bone, ya sea en cuaderno, o páginas blancas, no hay ningún problema, si no tiene página blanca, aunque sea página de color, pero lo importante, es que cuando usted, ya lo haya terminado, me manda la fotografía, al grupo, o si es un documento, de Word, o de PowerPoint, me lo manda, al grupo, por eso, yo le puedo mandar, esta estructura, para que ustedes, seguíen, cómo hacerlo, muy bien, alguna otra pregunta, que tengamos, respecto a, otra pregunta, Amy, cuéntenme, qué comprendió, de la actividad, qué comprendió, que vamos a hacer, cómo usted nos va a mandar, la imagen, prácticamente, vamos a hacer, los pasos, paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro, vamos a terminar, la línea de tiempo, como usted decía, lo vamos a hacer, en páginas de papel bone, como nosotros queramos, o en Word, y se lo mandamos a usted, en el WhatsApp, ok, en el caso, de la medición, ahí usted me coloca, que la medición, la va a hacer, cuando revise, las estadísticas, de las redes, o de qué red, va a revisar, esas estadísticas, o si va a haber, una comparativa, entre una y otra red, ahí usted va a decir, muy bien, Xiomara, qué comprendió, de la actividad, pues ahí, así como, como decía Amy, que vamos a hacer, este, pero en el caso, del paso uno, pues el FODA, vamos a ver, las fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas, y nos vamos al paso dos, para ir haciéndolo, el gorde, verdad, hasta llegar al paso diez, y como, tal vez lo que nos ha quedado, tal vez no tan claro, pero como ahí, la guía que nos va a mandar, ahí dice, como, para que nos guiemos, y entendamos mejor, y ahí nos vamos a basar, para hacer así, como el esquemita, ordenado. Ok, excelente, bien, ¿alguna otra duda? No, vaya, Cristia, está por ahí, hola, buenas noches, muy bien, cuénteme, qué hemos aprendido este día, cuénteme el aprendizaje de este día. Fíjese que, ha sido bastante positivo, porque, yo estoy iniciando con, con una tienda, y, y, pues, este, este, estos puntos son importantes, para, para enfocarme, en qué voy a empezar, y con qué clientes, y, me ha ayudado muchísimo, porque hace, quiero ver, cuatro días, que aperturé, y, y, pues, con estos puntos, vamos a tratar la manera de elaborar, hasta la medición, ¿verdad? Ok, excelente. Sí. Sí, es precisamente, eso, ¿verdad? Bueno, nosotros lo vemos en la parte de las redes sociales, y es necesario medir, porque, cuando nosotros no medimos, no sabemos si estamos, o no estamos, haciendo, bien. Yo les comentaba, al grupo anterior, que, eh, estoy apoyando a una institución, con, con un plan, urgente, ¿verdad? de posicionamiento, más bien, de, de, de un servicio, como tal, en el cual, pues, están teniendo un poquito de, de debilidad. Entonces, me llamaba la atención, que, cuando estaba haciendo el análisis, de la, de las redes, veía que la última publicación, fue hace cuatro días, pero esa publicación, tuvo una interacción, de, casi 500, 400 y casi 500, me gusta, reacciones, y como cinco, seis comentarios, y la página, la siguen, 149 mil personas, en Facebook, en Instagram, no me recuerdo cuántas, exactamente, pero, cuando empiezo a revisar, las diferentes publicaciones, veo que las publicaciones, andan entre 40, 50, live, 25, live, y cuando hago, en la conversión, de cuál es el porcentaje, de, alcance, que están teniendo, por publicación, wow, fue sorprendente, porque, cuando nosotros queremos saber, cuando ya tenemos una página, con esta cantidad de seguidores, queremos saber, cuál es el porcentaje, de alcance, usted agarra, una de sus publicaciones, ese número, lo multiplica, por 100, y el número, que le dé, usted lo divide, entre el número, de personas, que le han dado, me gusta, a la página, y ese le va a dar, un numerito, ese numerito, usted lo convierte, a porcentaje, cuando hago, este ejercicio, me voy dando cuenta, que, el alcance, que estaba teniendo, de acuerdo, a la cantidad, de publicaciones, era, del 0.0, 13%, es decir, ni siquiera, al, 1%, de alcance, estaba teniendo, estaba teniendo, esta página, entonces, es bien interesante, lo que está pasando, y por eso, me llamaba la atención, que de repente, decimos, qué tan frecuente, voy a publicar, no es que vamos a publicar, todos los días, ni a cada momento, pero tampoco, voy a publicar, una vez al mes, o una vez al mes, para poder tener, un tipo de alcance, hay que tener, de equilibrio, y por eso, es importante, hacer la medición, porque imagínense, que cualquiera dice, wow, pero tiene, 149 mil seguidores, y está genial, el número de seguidores, pero cuando usted, viene, y hace la conversión, de cuánto, alcance ha tenido, es decir, que no ha tenido, ni siquiera, ni siquiera ha llegado, al 1%, de el alcance, que debería estar, teniendo esta página, para la cantidad, de seguidores, por lo menos, tendría que haber, unos 20 mil likes, por lo menos, verdad, entonces, mande, mande, sí, disculpe, puede repetir, esa operación, que dice, el ejemplo, que acabo de presentar, ok, agarra usted, una publicación, dígame un número, de una publicación, suya, para hacerlo, más detallado, bueno, en alcance, de 500, ok, 500, 500, 500, lo multiplico, por 100, y me va a dar, 50 mil, cuántas personas, le han dado, me gusta, a su página, 673, es decir, que usted, esos 500, perdón, esos 50 mil, lo va a dividir, entre 600, 600, ¿cuánto? 73, 673, esos 50 mil, que le dio, del primer resultado, lo va a dividir, entre la cantidad, de me gusta, de la página, de la página, no seguidores, es me gusta, no, agarramos una publicación, digamos, usted publicó, zapatos, sí, un ejemplo, una publicación, de zapatos, y esa publicación, de zapatos, tuvo 500 reacciones, me gusta, el like, me divierte, lo que sea, pero, fueron 500 reacciones, esos 500, yo lo multiplico, por 100, que es el porcentaje, ah, perdón, de reacciones, me dice, no, reacciones, no alcanza, es reacción, no, es que ahorita, estamos viendo, para ver el porcentaje, de alcance, que ha tenido, mi publicación, entonces, entonces, la publicación, anda, un promedio, de, de, de 35 reacciones, entre me gusta, ok, 35 por 100, le va a dar, 3,500, esos 3,500, los va a dividir, entre los 673 seguidores, pero ahí tengo una duda, perdón, una duda, es, se toma, el número de seguidores, o el número de me gusta, de la, de la página, el número de me gusta, de la página, el número de me gusta, de la página, que le dieron like, a la página, ajá, eso sí, son 673, 5.20, ¿no sale? 5.20, este, el 5.20 por ciento, es el alcance, que ha tenido, esa publicación, o las publicaciones, que está haciendo ahorita, más no el alcance, de una publicación, ese es el alcance, de la página, de la página, no de la publicación, y, 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 ¿qué porcentaje, se puede tomar, como que, andamos bien, tenemos que mejorar, o, o cómo se, lo ideal, es que andamos arriba, del 75, lo ideal, es que andamos arriba, del 75, 80 por ciento, del alcance, de nuestra página, ajá, ajá, pero, estamos llegando a un, 5.20, sí, uno, estamos iguales, ahí, gracias, dejo, la, la, la interrogante, para que hagamos, este, ese análisis, ¿verdad? Esto, recuerden que esto, es el alcance, que tiene una publicación, al llegar, de manera orgánica, porque acuérdense, que esto ya es, es, es orgánico, como está muy, o sea, esa conversión, se hace para saber, el alcance, que ha tenido, la, la publicación, es que, ahí me confundo un poco, porque está, me habla de, me pregunta, que, cuáles, las reacciones, las reacciones, tenemos las métricas, tenemos las métricas, y las métricas, nos dice, llegaste a, tantas personas, lo vieron, tantas personas, tantas personas, reaccionaron, tantos, lo guardaron, esa es una métrica, de una publicación, tenemos la métrica, que nos da, eh, Facebook, Business, o Meta Business, y, nos da la información, de cuántos seguidores, tenemos, de nuestra página, etcétera, pero también, nosotros lo podemos hacer, un cálculo estimado, de cuánto alcance, está teniendo, una publicación, eh, en general, y llega, a los que ya eran, o los que ya son seguidores, es decir, se recuerdan, que cuando nosotros, tenemos un perfil, de repente, solo nos aparecen, tenemos treinta mil, perdón, tenemos tres mil, amigos, pero, solo nos aparecen, como diez, y los mismos, nos aparecen, las mismas publicaciones, de los mismos, y es porque, el alcance, de esa publicación, un bien mínima, es decir, que, las personas, que reaccionaron, es porque les llegó, y esto se logra, mediante los likes, que se van dando, entonces, cuando nosotros, hacemos una publicación, y esa publicación, yo le di, like, estoy haciendo, que eso, llegue aún más, es decir, que, cada vez que yo, hago una publicación, solo le voy, le estoy llegando, a una equis cantidad, en este caso, le estoy llegando, a un cinco veinte, del porcentaje, de usuarios, o seguidores, que ya tengo, y nosotros, queremos, que todas las personas, vean nuestras publicaciones, entonces, las métricas, nos sirve, ya, cuando, queremos ver, el dato real, y esta nos permite, ver, el alcance, que yo le estoy dando, a mi página, a en general, a la página, y a partir de ahí, yo estoy viendo, la publicación, que tanto ha llegado, muy bien, jóvenes, con el diez, siete, así que, vamos a ir cerrando, la jornada, desearles, una feliz noche, y nos vemos, el día de mañana, descansan, buenas noches, gracias, buenas noches, y nos vemos,